Un accidente de tránsito se registró en horas de la tarde en la calle Gran Vía, en circunstancias que una señora en estado de gestación se encontraba a un costado de la calle, acompañado de su can y al cruzar no se percató que una mototaxi venía en sentido contrario y su can que la acompañaba al parecer lo jaló impactando contra la mototaxi. Producto del fuerte impacto, la señora cayó al pavimento, inmediatamente los vecinos al percatarse del accidente, socorrieron a la señora identificada como Rosa Isabel Torres Gamarra, quien sufrió golpes de consideración, siendo inmediatamente evacuada al hospital de salud de Chocope. La policía intervino al joven de la mototaxi en calidad de detenido, siendo conducido a la comisaría para rendir su manifestación. Hasta el cierre de esta edición, la policía viene investigando los hechos a fin de dilucidar responsabilidad en el joven chofer de la mototaxi. Por favor, se le pide a la autoridad, al alcalde de Chicama, al alcalde de Chiclín. Acá en la calle Gran Vía, sabes que el tránsito de las motos... ¿Cuántas unidades motorizadas pasan a decisiva velocidad? Igual, claro que pasan a velocidad, pero también hay bastantes motos que pasan, y a veces pasan criaturas. No hay ni un rompemuelles en la calle Gran Vía, que es una calle larga, la más grande que hay de Chiclín. Y aparte que es pista, acá la moto corretea, por favor. ¿Cómo se ha andado en las circunstancias este accidente? Bueno, amigo, yo he corrido cuando la señora estaba en el suelo ya, y la moto estaba delante de la señora. Pero el problema es, te estoy diciendo que quiero los rompemuelles en la calle Gran Vía, por favor. A las autoridades, al alcalde, al alcalde de Chicama, al alcalde de Chiclín, a su prefecto, por favor. Las autoridades, que se pongan las pilas. Ya sucedió un accidente. Creo que ahorita con esta entrevista que me está dando, mañana van a aparecer por acá las autoridades. Recién. Ojalá, pero ojalá, como haya sucedido este accidente, por favor, los rompemuelles, pido yo. Este accidente vemos que las motos pasan a excesiva velocidad. Efectivamente, como es una vía pública, ellos se aprovechan y no respetan a la gente, rompemuelles, pasan a excesiva velocidad. Hay que tener más control con estas motos. ¿Cuál sería su autorización a las autoridades? Eh, exhortar a las autoridades de que pongan control, mano dura, porque inclusive pasan todo el volumen, no respetan la tranquilidad del público. Yo creo que es necesario poner control. ¿Puedo? Yo creo que es necesario llamar a las autoridades para que ellos pongan mano dura acá. ¿La circunstancia se da ahorita accidente? En el momento en que el señor hace parar la moto, para la moto azul, él está con la señora conversando. Y el otro pasajero ha subido y la chica da la vuelta y la moto pasaba. Y el perro la jalaba a la chica. El perro parece que está amarrado acá con las hojitas. Y la moto la llevaba al perro. Y entonces, al llevarle al perro a la moto, la jalaba a la señora. Lo ha jalado. Y la moto ha pasado despacio. Pero acá está prohibido hacer parar las motos. Y las motos van paradas. No vemos ninguna señalización. Y ahora, como te digo, mira, esas motos de allá deben salir. ¿Dónde están las autoridades? Acá, ¿de quién hay motos? Está para la visión. ¿Está para la visión? No, ya. El bombo conegra ha venido a comprar pan. El bombo conegra se ha venido a comprar pan. Entonces, la muchacha ha estado conversando con su esposa acá. Entonces, ahí, bombo conegra y su tío, han estado conversando. Y ha parado la moto del carrion, él lo ha parado ahí para subir. Entonces, él ha subido y la señora ha girado así, por adelante para venirse. Entonces, en ese preciso momento ha pasado la moto y el perro lo ha visto y se ha asustado. Y lo ha jalado. Entonces, ahí es donde la moto la ha impactado. Pero ha pasado despacio el muchacho. Así ha sido el problema.